hola les abro el hermano sergio vaquera del ministerio jesucristo es la respuesta aquí transmitiendo desde la oficina del pastor philly zapata es una bendición la verdad le va a dar a usted una palabra sobre lo que vamos a estar hablando en este día no la hice para llegar al hotel así que desde aquí pues ya los he comprometido a mis hermanos para que ellos nos ayuden a darle esta palabra a usted con todo el corazón una vez más mi nombre es sergio vaquera estoy contento con dios por la oportunidad que me da de entrar a sus hogares si nos encuentro un poquito roncos es porque ahora predicamos dos veces y ahorita en la noche se nos quedó ahí el corazón dejamos ahí la garganta dejamos ahí la voz pero también hermanos sabemos que almas vinieron a jesucristo y de eso estamos nosotros vamos detrás de una alma detrás de una persona que necesita jesús como señor y salvador de su vida doy gracias adiós por los pastores zapata de aquí de salaina que alzas que me han acogido con mucho cariño con mucho amor y la verdad hermano pues es una bendición sentirse respaldado y una vez más doy la bienvenida a todos los los a todos los guerreros de oración que noche tras noche se unen con nosotros para dar una palabra que siempre esperamos que pueda ser de bendición para para usted y para los suyos gracias porque me dice mucha gente dice hermano aunque solamente se mira que es una persona pero aquí está toda la familia escuchando el mensaje y créame que eso realmente ha tocado mi corazón saber que hay personas que están viendo este vídeo cada vez que nosotros estamos en el aire y déjenme le digo yo quisiera pedirle que nos ayuda a romper el récord en esta noche vamos a darle la cabeza al diablo dijo alguien la clave está en que todos los que van entrando se vayan quedando no se desconecte para que podamos realmente este a llegar a los ciento cincuenta ciento setenta y cinco aquí tengo al hermano feeling y aquí tengo vamos a hablar un poquito de segunda crónica es capítulo siete verso catorce está mi hermano jose que conocimos quizá una de las primeras personas que conocimos acá en que anzas a él también hijo de pastor su papá este ha sido una bendición y pues en este día ellos me va aquí transmitiendo desde la casa del pastor zapata y gracias gracias por conectarse con nosotros gracias por por día a día estar allí para mí es un gozo es una bendición de ver a le bendigo en el nombre de jesús le bendigo en el nombre de jesús y le pido a dios que el tiempo que usted invierte que usted invierte en esta oración dios se lo regresa el treinta al sesenta y al ciento por uno si usted realmente deja de dormir un poco hermano yo le pido a dios que le dé en una hora que duerma menos hermano déjeme le digo que dios con las horas que duerma se lo multiplica dos tres donde se va a levantar bien fortalecido y bien bendecido así que una vez más bienvenido a todos en el nombre de jesús voy a hacer una oración hermano para para que este nuestros hermanos traigan ellos van a estar aquí enfrente de mí y vamos a estar este pasando esta este estos micrófonos rápidamente a ellos también pero vamos a hacer una oración para pedirle señor que bendiga esta palabra que en este día el nombre de jesús se ha glorificado recuerde que yo tengo tres metas cada vez tengo tres metas la primera meta es levantar el nombre de jesucristo en alto meta número dos es alcanzar el perdido con la buena nueva de salvación y meta número tres es edificar al pueblo de dios con la palabra del señor no adulterada y yo sé que en esta noche dios tiene cosas grandes para usted y para mí y ya le digo quiero invitarlo a que juntos nos unamos hermano vamos a pasar los 175 en esta noche y si lo pasamos yo digo que el hermano pastor que él esté le cante un coro en el nombre de jesús ya que yo ya mi voz ya se me quedó allá en las predicaciones pero muy contentos y bueno ahorita vamos a tener el hermano por acá y el otro hermano por acá y aquí yo le voy a estar deteniendo la cámara pero gracias hermano vamos a hacer una oración mientras que ellos se acomodan padre en el nombre de jesucristo de nazaret te doy gracias gracias padre santo por la vida por la salud gracias por las bendiciones que nos ha dado gracias por esta iglesia gracias por esta familia gracias por esta congregación señor gracias por mis hermanos de la enseñar y los hermanos de salina señor donde estuvimos hoy gracias padre santo porque tú te moviste tú tocaste tú salvaste padre santo y yo sé bendito dios que cosas más grandes todavía vienen señor a la vida de mucha gente señor que en esta noche tu palabra pueda penetrar como una espada a lo más profundo del corazón señor y podamos ver tu gloria señor gente transformada bendecida salvada sanada por el poder bendito de dios madre te doy gracias por todo lo que has hecho por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer recibe toda la gloria desde ahora y para siempre amén quiero leer en la escritura que estaremos hablando en este día a los hermanos juntamente conmigo y está en segunda crónica es capítulo 7 verso 14 que dice sin somillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra es más sigue diciendo el verso 15 ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar dios está listo para para contestar no la oración pero necesitamos nosotros cumplir la palabra bendita de nuestro dios y bueno bueno ya ya oramos ya le dije el versículo y este si gusta ponerse de este lado y de este lado va a estar un poquito mejor yo sí sí de este lado yo lo voy a pasar para la cámara gloria a dios aquí también va la mano fili eso y aquí este él le va a hablar de una parte son cuatro partes primero si mi pueblo se humillar en la parte número uno si mi pueblo orar en la parte número dos si mi pueblo buscar en mi rostro en la parte número tres y si mi pueblo se convirtiera de sus malos caminos mi hermano va a hablar de la humillación así que le dejo el tiempo a nuestro hermano aquí con ustedes mi hermano fili pastor de salarina kianzas hermano fili un placer tenerlo aquí y yo sé que los hermanos están ansiosos por escuchar palabras de dios y yo sé que usted es un siervo de dios así que adelante mi hermanito gracias pastor de la bendiga yo soy pastor fili zapata de la iglesia aliento de vida en salina y pues para mí es un placer hoy estar en este momento quiero saludarlos a todos y decirles que dios les bendiga he estado siguiendo la transmisión del pastor vaquera lo que está haciendo hoy es una bendición creo que el pueblo de dios se une y creo que es una gran bendición para todos porque podemos poner peticiones podemos mirar y creo que el señor ha sido bueno y nos ha bendecido en este momento creo que ahorita también vamos a estar hablando y vamos a mirar lo que es la humillación porque dice la biblia que si su pueblo se humilla eso quiere decir que tenemos que entrar en un en un ambiente de humillación y déjeme decirle que no a cualquiera le gusta humillarse siempre nosotros tendemos a ser siempre el grande acá queremos que se puede humillar cualquier persona pero a nuestra carne no le gusta humillarse queremos ser el grande queremos ser el héroe queremos estar siempre arriba pero curiosamente el señor siempre lo dice lo contrario siempre el señor lo hizo hizo lo contrario el señor nunca fue altivo nunca fue nunca presentó al señor en su momento el ser así y creo que tenemos el ejemplo del señor él dice que él vino a servir él vino a ser siervo él vino a ponerse a hacer en un papel que realmente él no debía hacerlo pero en su humildad en su corazón él sintió ser humilde ser siervo y nos ha dado el ejemplo ahora que hacemos nosotros tenemos que entenderlo y mirarlo de ese punto de vista donde él nos dio el ejemplo él fue rey él era el señor y aún siendo el grande él vino a ser vino a servir dice que él no vino a ser servido vino a servir entonces nosotros tenemos un gran ejemplo del señor que para nosotros tenemos que humillarnos para poder recibir déjeme decirle que es algo tremendo y es algo de admirarse la humillación de alguna persona cuando lo hace no es algo tan común no la gente no lo quiere hacer pero es algo muy bonito cuando nosotros nos humillamos ante dios nos humillamos aún ante la ante la gente ante aquellas personas nosotros nos humillamos estamos haciendo un acto de siervo de servir de ser la persona humilde que dios quiere que seamos entonces tenemos que ser tenemos que entrar en ese ambiente de humillación qué bonito es cuando miramos a alguien que es humilde a veces decimos que qué bien el hermano es humilde se humilló o nosotros lo miramos y ser humilde humillarnos no quiere decir que habemos vemos una persona que está vestida mal y hemos es humilde no estamos mirando de corazón una persona sencilla que ame a dios y que se humille en más es algo digno de admirarse en este tiempo porque no se mira tan seguido no se mira que la persona se humillen pero déjeme decirle que es un acto muy muy bonito de parte de alguna persona que lo hace es algo tremendo porque podemos mirar que hay principios que hay un corazón para servir a dios y no para imitar exactamente lo que hizo el señor pero podemos tener ese ejemplo y hacerlo así de que tenemos que dice que el pueblo del señor tiene que humillarse hermanos yo creo que podemos obtener muchas cosas cuando nosotros venemos a la presencia de dios y nos humillamos y nos quitamos nosotros nuestro ego hermanos y yo creo que podemos entrar al lugar de dios al lugar santo con humillación quien puede llegar ante dios interrogante arrogante pensando que es grande pensando que él puede hacer las cosas bien pensando que él es mejor que los demás pensando que puede hacer o que puede lograr mucho más pero cuando nosotros nos humillamos ante dios y nos ponemos bajo sus pies somos grandes hay un canto que dice no hay lugar más alto que estar a sus pies y eso es una gran verdad porque estamos en el momento y estamos en en el momento preciso de una adoración humillados a los pies del señor yo creo que eso es más importante que mirar o pensar cualquier otra cosa estar a los pies del señor es estar humillado reconocer tal lo que somos que somos somos polvo en otras palabras que somos no somos nada dijo una persona por allá algunas palabras un poquito cruda dijo somos soquete simplemente somos soquete y yo creo hermanos que eso prácticamente nos lleva a pensar que no somos nada que sin la presencia de dios no somos nada entonces tenemos que agarrar el lugar que el siervo tiene que tomar tenemos que ser el lugar de estar humillado de estar en la presencia de dios pero simplemente estar en ese lugar estamos en el lugar más alto que podemos estar porque estamos llegando a adorar a la adoración a un nivel de servicio a dios un nivel de honrarle de glorificarle y eso es lo que creo que el señor le agrada de su pueblo dice que si su pueblo se humilla el señor sanará la tierra el señor bendecirá el señor hará grandes cosas pero es necesario llegar hasta ese nivel tenemos que como pueblo de dios entenderlo que no podemos hacer nada si no nos humillamos ante dios quiere victoria hay que humillarnos quiere la bendición de dios hay que humillarnos a su presencia queremos que dios conteste peticiones hay que humillarnos si queremos que el señor sane las enfermedades del pueblo de toda cosa que queramos nosotros es humillarnos es estar humillados todo lo que sea que nosotros queramos obtener que queremos buscar que queremos tener simplemente es bajo o estar humillados bajar nuestra cabeza bajar a veces es necesario entrar en la humillación y llegar a su presencia humillados creo que la biblia dice y lo creo yo así como lo dice que un corazón contricto y humillado jamás el señor rechaza siempre el señor estará bendiciendo al humilde al que se humilla así de que esta tarde simplemente bueno no más quiero decir que la humillación es muy importante pueblo de dios tenemos que humillarnos ante la presencia de dios tenemos que entrar en una humillación en un sentir de adoración pero con un corazón humilde así de que pues es todo lo que puedo explicarles un poquito y no quiero agarrar más tiempo quiero dejar al pastor vaquera que continúe con la transmisión pero pueblo de dios humillados ante el señor dios les bendiga gracias hermano phil y dios le bendiga grande grandemente y bueno hermano está basado en lo que hemos dicho en la palabra del señor en segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 da los cuatro pasos para la verdadera levantamiento y la bendición y la sanidad número uno si mi pueblo se humillare número dos y mi pueblo orare número tres y mi pueblo buscar en mi rostro y número cuatro si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos dios nos da la fórmula para ser sanados dios nos da la fórmula para ser bendecidos así que en este día realmente no le corresponde ya dios dios nos ha dado la fórmula y de usted es hermano que usted practique esa fórmula es como el doctor cuando nos da nosotros hermano realmente la medicina ahora es de usted mi hermano que usted se tome la medicina espero que usted en esta noche se la pueda tomar espero que en esta noche usted la pueda recibir y bueno doy gracias a dios por mi hermano fili porque aquí estamos en su casa no la hice para llegar hasta el hotel así que le llamaron una oportunidad y ayúdeme porque ando muy ronco y el hermano con todo su corazón espero que agarre usted esa enseñanza en este día de la humillación y bueno pues hermano tenemos también aquí un joven que espero que que pueda también darnos esa palabra una palabra sobre la oración y vamos a esperar que que él está aquí en este momento pero hermano ponga usted sus peticiones de oración queremos orar la verdad la verdad para mí es una bendición recuerde si mi pueblo se humillare número uno y luego si mi pueblo orare porque dios puso la humillación antes de la oración te lo voy a decir porque porque el señor dice que la tienda humilde más mira de lejos al altivo si una persona empieza a orar pero empieza a orar con una actitud de mano de arrogancia de orgullo dios no te va a escuchar mucho menos te va a contestar así que en este día mi hermano aquí está mi hermano José uno de los jóvenes que conocimos hermano aquí en Kansas uno de los primeros jóvenes hermano que conocimos hijo de pastor y pues me da mucho gusto haberlo visto una vez más y yo se lo quiero presentar hermano José yo le bendiga una bendición que está aquí y una bendición pues que usted tiene años que conoce del señor y pues yo la voy aquí en seco para que nos dé también una palabra sobre la oración para el paso para la bendición y así mi pueblo se humillare y luego dice si mi pueblo también orare solo le dejo ese tiempo Dios te bendiga pastor muchas gracias este para mí realmente es un honor este es mi primera vez que hago algo así este pero yo le pido a Dios que ahorita cuando el pastor me dijo que quería que dijera unas palabras lo primero que hice es orar al señor porque a veces uno quiere decir las cosas tan fáciles cosas que no tienen sentido este pero yo realmente le quiero decir que la oración es la base para todo la oración es 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 lo primordial para poder estar con Jesús este para mí en mi vida es algo que he estado aprendiendo poco a poco es duro batalla uno porque la carne es débil este en la mañana levantándose yo honestamente no que digamos me levanto así con esas ganas ese ánimo de 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 orar pero Dios es bueno él contesta nuestras oraciones este para mí es un un privilegio este haber estado aquí escuchando al pastor vaquera en la campaña que tuvimos hoy este fin de semana este con mi esposa con todos los hermanos de la iglesia este es una bendición para nosotros ya hace el tercer año que él ha estado aquí este y como le digo es la oración es lo primordial entonces para que dios te escuche tienes que doblar rodillas tienes que humillarte como dijo el el pasaje si mi pueblo se humilla ante él él va a escuchar nuestras oraciones nuestras plegarias para que él él venga y sale nuestros corazones nuestra tierra para que así este nos ayude con todos los problemas que estamos teniendo hoy en día con no quiero mencionar cosas los homosexuales todo cualquier cosa que vi que está contra la ley de dios que está contra la naturaleza que dios dejó escrita en la palabra entonces para tener una buena relación con dios tenemos que orar tenemos que pedirle al señor de corazón humillarnos para que él nos ayude y nos bendiga cada día de nuestras vidas en nuestras áreas débiles que tenemos como les digo para mí es un honor estar aquí mi primera vez nunca he hecho esto espero sea una palabra de aliento para la persona que no esté orando para mí es algo difícil hablar así en frente de la cámara pero yo le doy gloria y honra al señor que puso eso en mí de poder aceptar este se puede decir de este reto del pastor que me hizo a mí que si no lo hago ahorita entonces tampoco lo voy a hacer mañana le doy gracias al señor porque me me da ese valor para poder compartir con ustedes lo mucho que él ha hecho por mí yo les bendiga y tengan un buena tarde gracias mi marco se dio bendiga grande y grandemente y bueno ya escucharon ustedes el valor de la oración a su esposa hermano podrá darnos algo sobre sobre buscar el rostro del señor hermano es una bendición la verdad yo ya iba saliendo corriendo mi hermano me tiene el hermano dice hermano quedes aquí hágalo desde aquí desde mi oficina y le digo gracias hermano este y para mí es una bendición siempre cada cada día a las 10 de la noche estoy esperando con ansioso porque tengo una cita con dios a través de la oración y tengo una cita con usted también tengo una responsabilidad lo he agarrado como una responsabilidad de orar como dice la biblia en el libro de santiago capítulo 5 los unos por los otros para mí eso es una victoria es una bendición que usted comparta sus cosas íntimas de decir su necesidad con nosotros y nosotros juntamente con los guerreros de oración estar orando por su necesidad para mí hermano realmente es algo bastante grande que no lo tomo a la ligera sino que a la vez digo yo dios mío esto es una grande responsabilidad me siento como un pastor de muchas personas hermano quizá dirá usted cibernéticamente o hermano simplemente por la red no importa pero yo siento la necesidad porque le digo esto mi hermano porque esto no es un juego para mí no es simplemente una red social para mí hermano hemos visto decenas y decenas de personas viniendo a jesucristo por la poderosa palabra de dios yo sé hermano cientos de personas ya hermanos los que se han reconciliado y han aceptado hermanos hemos visto la bendita gloria de nuestro dios así que yo le digo a usted en este día la biblia dice de estos cuatro pasos si mi pueblo se humillare número dos si mi pueblo orare número tres si mi pueblo buscare mi rostro sabe hermano dios quiere que busquemos el rostro del señor y hermano yo espero que usted en este día reconozca que dios lo que quiere es que usted sea conocido por él que dios lo que quiere es que usted sea conocido por él la biblia dice buscadme y viviréis buscadme y viviréis y bueno vamos a decir la hermana puede hacerlo este no sé si lo podrás decir unos dos minutitos o tres alabados al señor vamos a ver si la tenemos por aquí gloria a dios gloria a dios hermana gracias por así yo sé que la carrera mi hermana marta verdad este esposa de mi hermano jose y también estaban aquí le dijo saben que den una palabra así que aquí está el pastor aquí está el hermano jose y aquí también van a marta hermana estamos hablando de esta palabra de segunda crónicas 714 verdad que son cuatro pasos para la sanidad número uno si mi pueblo se humillare humillarnos número dos si mi pueblo orare orar pero número tres dice que busquemos el rostro de dios y esta parte se la dejo a usted amén gloria a dios para primero este yo les bendiga para poder buscar el rostro de dios es muy importante poder a buscarlo en ayuno y en oración y este también el señor en vez nos levanta el señor a las 4 o 5 de la mañana y es donde tenemos que buscar al señor y ahí es cuando el señor nos levanta y en vez he escuchado unos hermanos que dicen no sé por qué A las cuatro, a las cinco de la mañana Que me despierto, así es cuando el Señor Más nos quiere que Busquemos a Dios y ahí es cuando Tenemos que doblar Rodilla y este Para buscar al Señor En todo momento Y así es como Tenemos que Este, buscar al Señor En ayuno y en oración Amén Gracias hermana, gloria a Dios Buscar a Dios, la Biblia dice En el libro de Isaías 55, 6 Buscar a Dios, a Jehová Mientras puede ser hallado, verdad No siempre lo vamos a encontrar Así que realmente yo creo que la manera Mejor de buscar el rostro de Dios Es en esa parte Y también dices su palabra de Dios Y buscar ese rostro Gracias hermana, benditos a Dios Que Dios le bendiga y gracias por ser Valiente de estar aquí en frente de la cámara Que Dios le bendiga a usted